A partir de este momento solo escucharás buena música Con cariño, por la destilidad, patronal del señor Patrón San Jerónimo ¡Vamos, Caracollas! Cielo de estrella canchancho, chascas ya Cielo de estrella canchancho, chascas ya Cachun pasa mapas, chascas ya Cielo de estrella canchancho, chascas ya Cielo de estrella canchancho, chascas ya Y nos vamos a la tierra de los chicharrones ¡Cielo de estrella canchancho, chascas ya Cielo 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 de estrella canchancho, chascas ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!